y presencias de este reino de los perfumes y a todos los nuevos que están uniéndose a este lindo canal bueno pues bienvenidos a todos y ya saben que aquí encontrarán reseñas, tours, recorridos, maquillaje, tips de organización en vivos y mucho más, así que comenzamos hoy les voy a presentar las fragancias que están saliendo ya en venta por catálogo y se van a descontinuar y oh sorpresa, nos encontramos con una muy reciente que les acabo de pasar que es una, una de Natura es de 50 mililitros y esta es una fragancia que bueno pues ya sabemos que cuenta con su sistema Brailler aquí viene el sistema Brailler en cada una de sus cajitas es venta por catálogo y el sistema Brailler pues es para las personas que bueno pues no pueden ver y necesitan hacer este tipo de compra pues de esta manera Natura presenta esa forma de adquirirla también para ellos y viene siendo esta fragancia, viene así muy dinámica, muy chiquita, es como para bolsillo pero bueno esta fragancia ya va de salida, se va a descontinuar, de hecho ya en este ciclo 10-11 ya salió en catálogo el anuncio de que está descontinuándose y ya no se venderá es una fragancia muy rica, ya les hablé de ellas y bueno pues la estamos despidiendo, es un Eau de Perfume de la familia olfativa Chyprey y su costo es de 986, ya saben que varía, es un aproximado porque ha salido un poquito más económica pero bueno este, su nota de salida viene siendo la naranja y la tanguerina, es aquí porque viene este color así en color hacia amarillito porque contiene esas esencias de durazno, cereza y melocotón en el corazón podemos percibir lo que es la rosa de damasco, lirio y murguet así como las magnolias que son unas flores muy sofisticadas este es su calmino olfativo, también viene el prairine y son flores y algo de madera es un perfume muy apto para pues todas las edades tiene también un poco de sándalo y eso lo hace un poco exquisito a la gran mayoría de los perfumes que contienen sándalo, patchouli esas esencias pues los hacen muy exquisitos y bueno pues nada, solamente decirles que bueno pues muchas veces nos preguntan por estos perfumes pero si debemos decir que ya van de salida porque se nos han hecho a veces nuestros consentidos algunas esencias y oh sorpresa nos topamos con que ya la compañía no la va a trabajar y no sé qué pasará a mí me ha pasado con muchos perfumes pero otro más que tengo aquí en la lista es este del cual ya tengo reseña también y ha sido de muchas vistas es el humor bombón de Natura y pues este causó mucha sensación porque bueno es un perfume riquísimo trae notas así como de como viene aquí la botellita expresada que es un color café y muy dinámica así viene como pues un poquito oval este nos indica que es de 75 mililitros hay súper buena fijación sabemos que los perfumes de Natura si te duran más de 6 horas al igual que el anterior y bueno son Eudetolier este viene siendo un Eudetolier de 75 mililitros y algo muy peculiar de este perfume que nos indica que también es desodorante y cumple con esa función para las personas que tienen su sudor muy fuerte este es buenísimo pero bueno ya está de salida ya es un perfume que se está descontinuando de hecho ya no lo venden este último me llegó porque como yo les comenté mi hermana vende estos productos entonces ella en algunos de sus productos que tenía y bueno me lo hizo llegar como un regalo así que bueno pues es por eso que lo alcancé todavía este tengo otro ya que se terminó pero bueno estoy despidiendo este y a la vez presentándoselos es un lanzamiento que salió en el 2012 es una edición limitada por la cual ya también es por eso que se está despidiendo del mercado sus notas son pues algo avainillada dejando una nota muy rica de madera y pues son notas dulces de chocolate y bueno esta viene siendo ideal para otoño otoño invierno es pues también para este para la noche y bueno este se cotiza entre los mejores porque cumple con todas sus notas y bueno otra cosa más es que salen otras presentaciones de de humor lo puedes conseguir en una tonalidad roja y ese pues son de frutos rojos y de cerezas ese también te lo recomiendo si lo quieres conseguir Natura maneja otras dos líneas más de lo que viene siendo humor así que bueno este lo despedimos pero puedes conseguir lo que viene siendo humor rojo y me parece que el otro es como un amarillito entre amarillito y naranja pero bueno ya lo podrás conseguir en catálogo o también en línea como les he dicho en línea también lo puedes encontrar o con alguna consultora en línea es por Mercado Libre así que ahí puedes entrar a la página pones Mercado Libre y ahí te sale la gama de lo que es Natura y pones el nombre del perfume y ahí te da la especificación y bueno lo estoy despidiendo y el siguiente sería este que también ya se los presenté en una reseña es Moon Mystic así es su nombre este es un taponcito que viene así se zafa y aquí trae su atomizador viene siendo como bueno simula ser una uva un diamantito algo así y bueno este es de la niña de Saison y este perfume pues bueno es otro de mis preferidos si no es que el mejor una de las mejores esencias que he conocido y que ha llegado a mis manos porque bueno se define mucho en mi personalidad y bueno este es otro perfumito que también ya se ha descontinuado ya no lo logramos alcanzar y las que lo pudimos disfrutar pues no entiendo por qué lo sacaron porque es uno de mis preferidos y ojalá lo vuelvan a sacar la verdad es que tiene unas notas exquisitas una estela también que deja su aroma al pasar y te hablo un poquito de él sus notas de este perfume bueno primeramente les digo que es empolvada así a la hora de aplicarlo deja una sensación como atalcadita es dulce pero es un dulce suave es una fragancia que es muy presta para la tarde noche sí y es floral pero contiene una esencia de almizcle que la hace exquisita sí su duración es de 8 a 10 horas muy garantizado la verdad es que sí y bueno es de 50 mililitros la botellita viene pequeña y bueno su precio aproximado estaba en 200 pesos salía en el catálogo aunque a veces la ponían un poquito de oferta y bueno esta también es una de las de las esencias riquísimas que tiene esa línea de Saison maneja tres catálogos de venta que viene siendo Evel, Saison y Eshica así que bueno también en Mercado Libre lo puedes encontrar pues son ventas son productos colombianos ¿verdad? es lo que te puedo decir de ella y riquísima y bueno pues yo la despido este sí tiene todavía pero pues es la verdad es que bueno lo estoy conservando porque ya es una de las de los últimos perfumitos que podré tener porque ya no lo van a sacar y aquí tengo otro que es de Kiotis Big Night este también ya lo sacan muy poco muy poco a venta por catálogo pero déjeme decirle que este a mí me encantó me enamoró porque trae esencias de violetas y las esencias de violetas yo las persigo mucho y pues este este también es venta por catálogo y este lo van a encontrar en lo que es Stand Home pero como les digo ya es muy probable que que solamente con las chicas que venden o coordinadoras o o alguna de ellas te lo haga llegar porque solamente a ellas les llega un catálogo especial y a ellas les puedes encargar todavía alcanzarla con ellas ya no sé si puedas alcanzarlo en Mercado Libre porque no lo he visto no lo he buscado aquí me está avisando que que ya se me está agotando mi batería pero yo voy a finalizar con este perfumito y les les daré su costo aproximado es de 200 pesos contiene patchouli violetas almizcle y es una fragancia empolvada y bueno esta es para para invierno precisamente son son sus notas y sus especias muy conservadores un perfume muy conservador es de 60 mililitros si y bueno pues este también viene siendo uno de los que por ahí se esconde porque ya muy pocas veces lo podemos encontrar amiguita entonces yo me despido por el momento y bueno pues te invito a pasar mi gran a pasar a ver a mis a mis siguientes videos que no te los pierdas y si llegaste hasta aquí regálame un diamantito al final por ahí un emoticón de diamante así que amiguita nos vemos muy pronto bye